¡Hola niños y niñas! Soy la tía Lorena y hoy les vengo a narrar un cuento de Semana Santa que se llama El conejito blanquito. ¡Pongan mucha atención! Había una vez un conejito que vivía en un cerro lleno de árboles. Todos los días venían muchos niños a jugar al cerro. Al conejito le encantaba oír la risa de los niños. Pero lo que más le gustaba al conejito era oír la voz del hombre joven que a veces jugaba con ellos. Cuando se cansaban, se sentaban en círculo y el hombre joven les hablaba con esa voz tan dulce y hermosa que hacía suspirar al conejito. Entonces se acercaba para oír mejor que algún niño pequeñito lo acariciaba mientras oían al amigo grande. Cuando caía la tarde, los niños se levantaban para regresar a sus casas y entonces sus caras resplandecían con la misma bondad que brillaba en el amigo y el conejito se iba a su cueva con el corazón lleno de felicidad. Cierta noche, blanquito, que así se llamaba el conejo, sintió ruidos en su cerro y como era curioso, corrió a ver de qué se trataba. Tres hombres roncaban junto a unas piedras y más allá, sí, estaba el amigo grande. Corrió sin hacer ruido hasta donde se encontraba de rodillas, pero se detuvo. La hermosa cara del amigo reflejaba tanta pena, había miedo también en la expresión del amigo bueno. Blanquito hubiera querido consolarlo, pero como era solo un pobre conejito blanco, se echó a llorar a mares con todas sus fuerzas, sintiendo la pena y el miedo del amigo. Entonces, él lo vio, lo tomó sobre su corazón y le empezó a explicar con su preciosa voz serena que lo llenaba de emoción. Mira, blanquito, van a venir unos hombres a buscarme porque me van a matar. El conejito pensó rápidamente que con sus colmillos iba a hacer una gran cueva donde esconder al amigo. Leo tus pensamientos, blanquito, le dijo el amigo, pero es preciso que yo muera. No llores así tan fuerte, que no podrás oírme y tengo algo importante que decirte. Curioso y asustado, se cayó blanquito para oír al amigo. Cuando yo muera, prosiguió el amigo, los niños van a estar muy tristes porque no saben que al tercer día yo voy a resucitar. ¿Qué es resucitar? pensó con tristeza el conejito. Resucitar, dijo el amigo, es estar vivo nuevamente. Entonces al conejito le dieron ganas de reír de pura felicidad. Yo quiero que resucite al tiro, pensó el conejito. Así los niños se alegrarán mañana al verle. ¿Cómo voy a saber que es el tercer día? pensó. Porque los conejitos no van a la escuela. Los conejitos no saben contar. El amigo leyó su pensamiento y le dijo, cuando yo muera y se ponga el sol, va a ser una oreja. Al otro día, cuando se ponga el sol, va a ser la otra oreja. Y el que venga después va a ser la cola. Ese va a ser el tercer día. Entonces voy a resucitar y tú serás el encargado de decirles a los niños. Pero si yo no sé hablar, pensó Blanquito. Escucha Blanquito, el día de mi resurrección, tú vas a poner huevos de chocolate para los niños, al pie de los árboles. Se rió Blanquito, pensando que el amigo no sabía que los conejos no saben poner huevos como las gallinas. Pero más tranquilo estaba con la esperanza de la resurrección. Y así se fue a dormir a la cueva. Al otro día temprano, vio que en el cerro frente suyo se elevaban tres cruces de madera que antes no estaban. Hubiera querido ir a mirar. Era tan curioso, pero había mucha gente y las personas grandes asustaban a Blanquito. Más tarde, cuando casi todos hubieron bajado, se atrevió Blanquito a correr al otro cerro. En la cruz del medio estaba elevado y amarrado el amigo. Debajo, una mujer tan hermosa como él, lloraba acompañada de otras mujeres y de un muchacho a quien Blanquito había visto con el amigo. Entonces, cuando Blanquito creyó que no podía soportar tanta pena, la tierra tembló y el sol empezó a oscurecerse. Una oreja pensó Blanquito, acordándose de las palabras del amigo. El otro día fue muy triste en el cerro, pues los niños no vinieron a jugar. Cuando el sol se estaba escondiendo, el conejito, que no hacía otra cosa que pensar en el amigo, dijo, Otra oreja, y se fue a acostar. Despertó tempranito, con nuevas energías. Limpió la cueva y se estaba desayunando cuando sintió gran alboroto en el bajo. Se acercó corriendo a investigar lo sucedido. Era la mujer hermosa y las otras mujeres. Ahora, sus caras resplandecían de felicidad y decían, ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! La cola, pensó el conejito, y se sentó al pie de un árbol para resistir a tanta alegría. Se tuvo que levantar inmediatamente porque algo le incomodaba. Era un precioso huevo. Se fue a sentar al pie de otro árbol. De nuevo la incomodidad. ¡Oh! ¡Otro delicioso huevo de chocolate! La cola, pensó. El conejito comprendió lo sucedido. Había pasado una oreja, otra oreja y la cola. Eso eran tres días. El amigo había resucitado. Y era el mismo, Blanquito, quien estaba poniendo esos huevos de chocolate. Entonces se apuró, corrió al pie de un árbol y se sentó. Puso un huevo. Corrió a otro árbol. ¡Otro huevo! Y así, de árbol en árbol, fue depositando exquisitos huevos de chocolate por todo el monte. Pronto, llegaron los niños a jugar. Uno gritó, ¡Ha resucitado! Y era que había encontrado un lindo huevito de chocolate. Después, otro gritó, ¡Ha resucitado! Y todos juntos gritaban, ¡Ha resucitado! Porque cada niño había encontrado un huevo de chocolate. Y así, niños, termina nuestra historia del conejito Blanquito. Espero que les haya gustado. Y pronto nos veremos y nos abrazaremos y estaremos juntitos de nuevo en el colegio. ¡Chao, niños! ¡Que estén muy bien! ¡Que estén muy bien!